¿Cómo ser más íntegros? Es lo que traemos en el segmento de Equilibrio Emprendedor, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 625. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, ya seamos profesionales, pymes, en fin, que queremos vivir apasionadamente de lo que nos gusta. Ya saben, esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y bueno, hoy estamos terminando la semana viernes 12 de febrero del 2021. Hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que se han enamorado. ¿Cuáles no se han enamorado? Es lindo estar enamorado, ¿no? De hecho, de ese primer amor que uno siente que, como dicen, que siente que la barriguita se le pone mariposas y algo, y todo ve color de rosa. Pues bueno, este fin de semana vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad y espero que sea un momento para compartir, no solo de amor, sino la amistad, la amistad verdadera, la amistad con tu cónyuge, con tus hijos, con tus seres queridos, con tus amigos. En fin, este feliz Día del Amor y la Amistad desde aquí del podcast. Pues bueno, esto cae domingo y no vamos a estar junto a ustedes, ¿no? En todo caso, hecha esta dedicatoria llena de amor y de alegría para ustedes también, ¿por qué no? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, ¿cómo ser íntegros? Recuerden que los viernes hablamos de equilibrio emprendedor. Hablamos más de aquellas cosas profundas de la vida, de seres humanos. Y claro, ¿cómo ser más íntegros? Vamos a ver que esto, realmente a mí me encantan estos temas, son muy apasionantes. Y pero antes, antes de entrar en materia, invitarles a que visiten cateman.com. Aquellas personas que quieran hacer campañas, que quieran, que tengan un presupuesto para llegar de manera más rápida que me pasa. Llegan clientes y dicen, tengo este presupuesto y quiero ya llegar, tengo este producto y quiero llegar con mis clientes a esa segmentación. A veces me ha pasado de que hice la campaña, pero no me fue bien, más lo que invertí y no tuve leads. Bueno, es que en realidad hay que saber montar campañas en Facebook Ads, teniendo una estrategia, sabiéndolo validar, teniendo una buena segmentación, tener claro cuál es el objetivo y aplicar diferentes campañas para los diferentes tráficos que se necesita. Así que pues ya saben, si tienen dudas al respecto, pues aquí les podemos ayudar dentro de la agencia en cateman.com contactar y con todo en las notas del programa les dejo un enlace. Bueno, ahora sí vamos a entrar a este segmento. Como les decía, vamos a hablar sobre cómo, no es cierto, ser más íntegros. ¿Cómo podemos ser más íntegros? Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, esto haciendo colación al seguimiento del libro de Super Cerebro, se recuerdan de Deepak Chopra, que lo estábamos analizando, que está súper, súper bien. Y bueno, vamos desmenuzando tantos conceptos tan valiosos que yo considero que sí. Según Chopra, uno de los ídolos para tener super cerebro es ser íntegros. Y dice, el ejemplo más claro no son de pronto los grandes científicos o los sabios o los filósofos, sino son los bebés. Los bebés, señoras y señores. Aquellos bebés que nacen al mundo llenos de salud, de bienestar, que sus células y todo su cuerpo vibra de vitalidad. Y de esa inocencia tan nata perciben el mundo con unos ojos llenos. Incluso se han fijado que los ojos de los niños son más grandes porque, claro, es de los órganos, digamos así, del cuerpo que menos crece. Entonces tienen ojos grandes y son llenos de inocencia. Y uno solo verles les da ganas de comerles a besos. Pues bueno, dentro de eso, ellos perciben justamente la vida sin prejuicios, sin tapujos, de manera libre. Sí, esto es parte de la integración. Entonces los bebés son unas máquinas de retroalimentación perfectas. Y claro, para poder tener una buena retroalimentación, pues debemos saber, digámoslo así, integrar la realidad personal con mayor éxito. Y aquí va, es cómo nos vemos hacer de forma consciente lo que el cerebro infantil hace por designio divino de la naturaleza. Entonces, una de las cosas justamente para ser íntegros es saber integrar la retroalimentación. Entonces, estar abierto siempre a los estímulos, no tener estos prejuicios que tenemos de valor. Alguien ya nos va a decir algo. Tener de pronto creencias ridículas. Y esto yo creo que el tema de creencias y prejuicios es por falta de conocimiento. Entonces, adquirir esos nuevos conocimientos. No censurar la información de entrada. Es decir, alguien ya va a venir con nosotros y nosotros ya le ponemos de pronto el pare. Alguien que piensa diferente a nosotros, enseguida ya estamos. Y negando, no, es que esto no puede ser así. Es que esto no será así. Y porque van a pensar, bueno, escuchar, escuchar y debatir o pensar que puede ser cierto, ¿no? Examinar diferentes puntos de vista. Esto así, yo creo que las personas que tienen la oportunidad de viajar a muchas culturas, por eso son personas mucho más abiertas. Porque tienen la posibilidad de compartir con muchas personas, muchas culturas, muchas formas de pensar. Así que esto ayuda mucho, ¿no? Liberarse de los procesos psicológicos como la vergüenza, la culpa, ¿no es cierto? No albergar secretos. Son algunos de los tips que nos mencionan acá en el libro y que me parece importante compartirlos, ¿no? Y sobre todo algo que a veces yo creo que nos ha pasado, a veces a mí también me ha pasado, es arrepentirse del pasado y del futuro. Porque eso hace que sientas de pronto una autoestima o una inseguridad en ti, que esto no debemos aflorar. Entonces, ya pues lo pasado está y pensar que lo que nosotros somos ahora es el producto de lo que hemos vivido antes. Y proyectarnos al futuro cambiando, teniendo la potestad de crecer, que de esto se trata, ¿no? Entonces, tres fortalezas que podemos conseguir manteniéndonos íntegros de aceptando una buena retroalimentación es una buena comunicación. Debemos sabernos comunicar. Y, señores y señores, esto a veces es difícil. Saberse comunicar, dejar, ¿no?, por implícito las cosas, hablarlo de manera afrontal, tener, digamos, esa habilidad, ¿no? Esta parte que hablamos son también habilidades blandas. Mantener el equilibrio y ver el panorama completo. El panorama completo, es decir, pensar que nuestro mundo es 365 grados, son millones de colores, miles de formas, miles de caminos que podemos conseguir. Estos serían las fortalezas de mantenernos íntegros, ¿no? Y como obstáculos, bueno, pues mencioné el libro, es el aislamiento. A veces pasa que cuando nos sentimos mal, estamos frustrados, tristes, nos aislamos de las personas, tenemos miedo de que nos critiquen, ¿ya? O entrar en conflicto y reprimirnos, reprimirnos, pensar que no podemos salir adelante. En todo caso, ¿cuándo una persona se vuelve más íntegra? Pues bueno, cuando crea un lugar seguro para sentirse a libertad de cómo es, con vitalidad, con alegría, ¿sí? A veces yo les puedo compartir que en algunas situaciones uno se siente, ¿no? Uno cuando se deja de pronto apagar por la personalidad o por un grupo de personas que no va contigo, pues estás haciendo mal. De hecho, esto justamente te dice, cuando te eres más íntegra, cuando creas un lugar seguro en el cual puedes ser tú mismo, ser espontáneo y que buscas, que invitas que otras personas entren a esa atmósfera donde puedan ser espontáneos y libres de expresar lo que sienten, ¿sí? Entonces, se generan unos ambientes y energías muy positivas, ¿no? Invita a, bueno, es lo que decía, invitar a otras personas para que sean ellos mismos. Bueno, desea conocerse a sí mismos, es decir, explotar al máximo esos potenciales. Y yo creo que todos aquellos, yo en lo particular les quiero comentar que yo admiro a muchos mujeres que han llegado a la fama como es J-Lo, como es Shakira, que han sido mujeres que no se reprimieron, que salieron adelante, que expusieron todo su potencial, que no les importó de pronto hasta quedar en ridículo según otras personas y que hicieron lo que hicieron. Y bueno, ahora están, ¿dónde están? Yo creo que es parte de ser íntegro, ¿no? Bueno, esto que les comento es parte de estos pensamientos de que por qué nosotros podemos, debemos cohibirnos cuando podemos hacer millón cosas para sentirnos plenos, de eso se trata, ¿no? Aceptar las verdades difíciles y enfrentar con realidad. Bueno, hay veces situaciones, circunstancias que de pronto no podemos controlar. Lo mejor que podemos hacer es aceptar cualquier situación negativa, pues ya sea de pronto en un ambiente familiar, en un ambiente, no sé, económico, aceptar y enfrentar, o sea, con valentía, ¿no? Que puede ser algunos momentos difíciles. No siempre todo es color de rosa ni alegrías, ¿no? Hacer las paces con un lado oscuro, que todos tenemos esa dualidad, ¿no? La parte del bien y el mal, el yin y el yang, aceptarla y dejarlo que... Hacer las paces, es como bien dice, hacer las paces, ¿no? Evaluar con honestidad cuando tenemos la culpa, vergüenza y sobre todo sanarla. Si algún momento nos equivocamos y sentimos vergüenza por algo de nuestro pasado, puedes reencontrarnos con nosotros mismos y aceptarnos y decir, bueno, esto pasó y ya no volverá a pasar. Será algo que todos tendremos en nuestra vida, algo que nos genere culpa, ¿no? Entonces, evaluar eso con honestidad y superarlo, ¿ya? Y sentir que justamente cuando ya hacemos todo este proceso de trabajo interior, vemos la vida con un propósito mayor, con un propósito superior. Esto es interesante y uno se siente luego inspirado y uno se siente con el afán de servir a los demás. Más que esto, esto me encanta. Yo les digo, y la otra vez le escuchaba a un youtuber muy famoso que le estoy siguiendo justamente para poder potenciar mi canal de YouTube y ofrecer también este servicio a mis clientes, es que él decía, yo tuve un despertar a los 33 años. Entonces, cuando dice despertar, yo creo que también nos pasa en algún momento y espero que todas las personas que me están escuchando tengan o hayan tenido ese despertar o si no lo tienen, busquen la manera de que hay ese despertar. Decir, wow, es que en realidad sí, yo vine al mundo para ser feliz, para servir, para irradiar inspiración a los demás. En fin, esto cuando te pasa, cuando te sucede, justamente pasa de que no tienes miedos, no tienes tapujos, vives intensamente y haces que esta realidad, sientes que tú has venido por algo superior y que es alcanzable. Y esto es maravilloso y con esto nos quedamos, con que tengamos, que hemos venido al mundo con una visión para alcanzar las cosas, para crecer, para servir a los demás, para ser mejores personas. Así que, pues bueno, con estas buenas vibras que les dejo, espero que termine la semana. Ya saben, es viernes, el cuerpo lo sabe, a descansar, a compartir con la familia. Y nada, pues nos vemos, que tengan un feliz San Valentín, que disfruten con sus familias, con sus amigos, con sus seres queridos y vivan en plenitud, ¿sí? Así que nos vemos y nos escuchamos el día de lunes con otro episodio del podcast. Nuevamente agradeciéndoles por todas las personas que están compartiendo el contenido, ya saben, de Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, en formato de video en YouTube y por estar ahí. Si tienen dudas y cualquier cosa, quieren conversar conmigo, pues ya saben, dentro de kateman.com es los contactar o en el WhatsApp que está ahí. Estoy a las órdenes y será un placer saber de ustedes. Se les quiere mucho. Chau, chau.